Los conflictos y enfrentamientos se prolongaron hasta cerca de la medianoche. Estos son los detalles. Al inicio de la calle Yanacocha, dos personas se desvanecieron por inhalación de agentes químicos. Médicos voluntarios los atendieron. Uno de ellos sangraba en el pie izquierdo. Un adulto mayor que transitaba por la calle Mercado se vio atrapado en medio de una nube de gas lacrimógeno. Este solo atinó a caminar tambaleante. Inmediatamente fue atendido. En la avenida Almirante Grau, cerca del teleférico Morado, una mujer se desvaneció. Esto se dio después de duros enfrentamientos con la policía.